Y esa bandiva hasta, obviamente, donde termina que es, probablemente, donde se van a sentar las bahías. Nosotros hemos respondido a las preguntas que la trabajadora social nos dio, así. Con la primera pregunta, que ya la conocen, respondimos. Que genera más clientela y, por supuesto, ingresos. El punto se puede volver más turístico para la vereda. La mejor presentación de la vereda, porque, obviamente, ya no vamos a tener esta naturaleza, sino que vamos a tener es la bahía y mucho asfalto. Y entonces va a mejorar con las bahías y con las cosas que vamos a colocar para mejorar la presentación del sector. Vamos a tener una mejor organización en cuanto al manejo o la estructura, básicamente, de las personas. Y ojalá que pudiéramos poner desde el último momento dado unos uniformes, alucidos también, a la naturaleza. Eso es lo que nos está quitando aquí. Que haya más seguridad, que haya más seguridad, va a haber más seguridad por razones de que ya tenemos, o la paz. Está entre comillas la paz todavía. No vamos a tener seguridad entre todos, por nosotros mismos, para la inseguridad de las personas ajenas. No de los sectores, sino de los foráneos. La higiene va a estar mejor, porque, obviamente, todos pertenecemos a un grupo de personas que somos, así como lo ven en este momento, estamos bien vestidos, estamos bien organizados, bien peinados. Y ese es el beneficio para nosotros, y el propio negocio. Para nosotros, la gente, que sea seguridad, que sea tranquilidad para que la gente se pueda bajar fácilmente a comprar sus productos. Como, como, ese es el segundo punto. El primer punto era, que si estamos de acuerdo con la familia. para nosotros van a representar una mejor forma de compartir con la comunidad obviamente yo soy una persona desconocida de muchos aquí yo soy el dueño de Puerto Coco como es el establecimiento que hay aquí abajito donde se venden helados propiamente en Coco como la tercera pregunta dice si están de acuerdo con las bahías como lo creen que podrían ser el ingeniero manifestó aquí que deberían de ser de diferentes tamaños porque son diferentes los negocios que somos estamos aquí tenemos restaurantes aquí tengo un listado que hicimos de los que participamos y cada uno tiene también que es modalidades de negocio la fabricación de colchones la fabricación de materas la fabricación de almidón sala de internet y queremos que los que sean todos de diferentes tamaños para poder trabajar fácilmente también es queremos que nos construyan unas bodegas para tener cada uno cada kiosco tenga su sitio de acopio también y pueda guardar sus productos que me gusta que se le acabó algo yo tendría que ir corriendo a la casa en el sitio donde vive para llevar más productos que tenga su bodega y pueda sacarlo de allí tranquilamente con mayor seguridad el ladrillo la vista como se ve aquí y pues de buena seguridad para poder después no desplazarse para sus viviendas y le dio que alcanza los órganos que estaba abierto allá se metieron los caminantes en fin la asociación cuarto punto consideran beneficioso formar asociaciones para fortalecer sus negocios y potenciar la economía de sus familias digamos con un acuerdo y es que la asociación sea manejada por culpa de todas las empresas que sea una asociación general que sea una una asociación general para todo el grupo de personas o de las peleas que estamos en esta situación una asociación de solo vendedores de banco una asociación para todo el grupo para todo la asociación para todo la asociación nuestra propuesta ambival esa es la única que tenemos de cuarto la quinta ¿qué tipo de asociación y cómo podrían llevarse a cabo esta una sola asociación y nombrar como un coordinador para que esté como un vendedor de todos los estudios o de todas las de todas las varias que hay el sexto punto es 20 entre las ubicaciones de sus negocios La conclusión es que el transporte debería, de pronto, en un momento dado, estudiar la posibilidad de que nos pongan un transporte en toda la mitad. Hay gente que vive en este sector, en este sector, aquí en walnut. que se ponga un horario para que todo el mundo o llegue a esa hora o si se puede trazar en su carro, moto, bicicleta o esa buseta que transporte los productos que se van a retirar en fin, en fin de que se demite el precio y luego salen unos 100 metros de la coche solo por aquí una carretera, una buseta un transporte, una ruta que esté permanentemente llevar a la gente a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, a la hora que sea y regresar a esa gente a las mismas horas para aquí ya se van a cerrar por muchos horarios tenemos una inquietud vamos a quedar exonerados de arriendo durante toda la vida hasta que podamos sostener nosotros ese negocio o después de cuántos años van a empezar a cobrar un arriendo o algo no sé, eso se quede en el texto ahí cuando nosotros notemos nuestro punto de edad va a haber algún, va a generar algún impuesto cuando le pongamos el nombre en la Cámara de Comercio que se va a generar si va a generar en cada punto, cada puesto de negocio va a generar el pago de unos impuestos en la Cámara de Comercio los servicios públicos, que estrato vamos a manejar en este momento donde manejamos un estrato 1 y se va a quedar saneado todo en el sentido que nos van a entregar un kiosco y se va a quedar saneado todo para quedarnos dicho que nosotros podemos llegar instarando y ya, cuidarnos de pagar propuestos, de pagar todos esa es una de nuestras inquietudes y bueno, gracias aplausos